Bueno pues hola a todos, que tal compañeros, como estamos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo tutorial, un nuevo video tutorial protos Nos quedamos, el video anterior era un opening standard en el pvp, vale, entonces hoy que vamos a hacer, vale, hoy simplemente vamos a ir jugando poco a poco Vamos a jugar unas partidas, vais a ir viéndolas aquí conmigo tranquilamente, va a ser un video un poquito más largo de lo normal como últimamente los tutoriales que estoy haciendo Y bueno, la idea es que me podáis ver jugar, o sea, la idea es que podáis verme como juego, nuestra idea va a ser jugar a macro, vale, tenemos que mejorar jugar macro A cheese siempre estamos a tiempo de hacer, es lo más fácil de hacer, entre comillas, jugar macro, poder atacar, poder gestionar varias bases, mejoras, tener una bill order en la cabeza Aunque no exacta y demás es lo fundamental, vale, vamos a intentar ir a jugar con muy pocas apm's porque entiendo que vosotros no tenéis apm's Entonces que vamos a hacer, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pensar, ¿contra quién estamos jugando? Estamos jugando contra un terran, por lo tanto nuestra bill terran siempre va a ser la misma, sobre todo el opening, vale, hacemos control 4 en el nexo Lo primero que hacemos es un obrero, control 1 en esta sonda y nos vamos al scout directamente, vale, siempre haciendo obreros, que no se os olvide el tema de los obreros Siempre estamos haciendo los obreros, fundamental en nuestra vida, ya lo sabéis, y en cuanto se termine el pylon lo que hay que hacer directamente es una raid Vale, hacemos una raid, seguimos con obreros, cronobus y inmediatamente seguimos aquí, vale, seguimos haciendo obreros Siempre hay que tener mineral para tener un obrero mínimo puesto Y además es que lo mejor es los obreros que vayan de uno en uno siempre, vale, para no acumular, para no gastar mineral demasiado ahí Control 4 en el nexo, control 1 en la sonda scout, vamos a ver qué pasa Vamos a scoutear, justo nos cierran la cara, vale, pues nos ha cerrado la puerta, no podemos ver nada más Que sabemos que tiene un supli más temprano de lo normal, así que va a ir un poquito retrasado Inmediatamente se termina el vespeno y nos ponemos a recoger gas Bueno tíos, nuestra idea es jugar a expansión Por lo tanto, hacemos el núcleo cibernético rapidísimo Gente, no se os olvide, muy rápido Hacemos el segundo pylon, cerca de vuestra rampa, cerca de lo que va a ser el futuro nexo Y no muy adelantado, porque os puede snipear el terra en el pylon y estáis jodidísimos Mucho cuidado con eso, vale, y enseguida vais a ver, control 3 en el acceso, vale Y enseguida vais a ver cómo vamos a poner la base Vale Aquí tenemos un marine que nos está matando Bueno, hemos visto que ha sacado un marine y ese marine, pues vamos a ver qué es lo que hace Ya tenemos mineral para hacer la expansión Hacemos un stalker Y la investigación del portal de distorsión Cronobus Segundo Vespeno Seguimos haciendo obreros Y después del primer Después del primer stalker Podemos hacer dos cosas Un segundo stalker Que yo es lo que os recomiendo Vale Y después, inmediatamente después Tenéis que hacer el consejo crepuscular Mucho cuidado, vale El consejo crepuscular y la robótica Más o menos tenéis que hacerla En el minuto todo Antes del minuto 3 y medio Vale Os lo digo para que lo sepáis Entonces, es V, C Para hacer el consejo crepuscular Seguimos haciendo obreros Vale Y tenemos ya dos stalker En liga es más alta Es lo primero que se hace es una adepta Porque las adeptas salen más rápido que los stalker Y es más fácil defender el reaper Bueno, nos vamos con los dos stalker al ataque Pero básicamente lo que vamos a hacer es scautear Ya tenemos 100 de Vespeno Minuto 3, eh Dijaros que en el minuto 3 tenemos La robótica Y el consejo crepuscular Muy importante Ponemos el rally point directamente ya En lo que va a ser la expansión Hacemos un transfert de obreros Seguimos haciendo obreros De hecho, cronobus a los dos nexos Para seguir haciendo obreros Y lo primera mejora que vamos a poner Cuando podamos Amigos Es el Blink De los stalker Hacemos Fijaros que ahí tenemos un marine Vale Hemos ido con la A Hacemos un pequeño escape Y un tanque Pues nos vamos Un minuto que podemos incluso morir Bueno, no morimos Y volvemos a casa Seguimos haciendo obreros Hacemos el blink Le echamos un cronobus Control 3 en la robo Y fijaros Minuto casi 4 Ya vamos acercando Ya vamos acercando un Hay que hacer una gate adicional Vale Por lo menos 2 gates Y hacéis un stalker más Que ya En cuanto se termina El portal de distorsión Y ahora sí que sí Después de la gate Después del stalker adicional Ponemos un tercer Nexo Con un pilot Vale Seguimos haciendo obreros Que no se os olvide El tema obreros Es muy importante Bueno, cronobus al blink Un observer Que va a ir directamente A la base del rival Y estamos jugando a macro Hacemos una gate adicional También por aquí Un par de gates De hecho adicionales Nuestra idea es De momento Jugar solamente Con stalker Y fanáticos Y vais a ver Que lo vais a poder hacer Con relativa facilidad Hacemos un pylon adicional Seguimos haciendo obreros Ya tenemos el observer Yo el observer Lo pongo en el control 5 Hacemos más observers Ya veréis para qué Vamos a utilizar Los siguientes observers Hacemos un stalker adicional Porque ya podemos Cronobus Vale Y fijaros Se termina este pylon Hacemos dos forjas Simplemente quiero que practiquéis Este tipo de salida Compañeros Porque yo sé que vosotros podéis Hacemos Fijaros Este segundo observer Se va a venir aquí Con el comando de la G Hacemos un tercer observer Que se va a venir aquí A esta zona Esto lo que nos hace Para poder ver directamente Los drops Un battle cruiser Hemos visto un battle cruiser Así que sabemos Que es lo que se nos viene Hacemos un par de stalker Y lo bueno Entre comillas Estoy aquí Es que sabemos Lo que se viene Empezamos a coger gases Porque nos va a hacer falta el gas Al tener que hacer más stalker Para defender Nos va a hacer falta el gas Así que tenéis que reaccionar También Esto no es solamente No es jauja Entonces este lo ponemos Por aquí Por ejemplo Seguimos haciendo Trabajadores Y empezamos a coger Y empezamos a coger Despeno Como si no hubiera un mañana Hacemos Y ves Y ves aquí esto Pues que hacemos Tenemos que reaccionar Blink Botón derecho A Botón derecho A Botón derecho A Botón derecho A Más blink Bueno Es cierto Nos ha destruido Nos ha destruido Intentar Siempre que podáis Hacer obreros Continuamente ¿Vale? Siempre que podáis Recordar eso Muy importante Tiramos pronobús A las mejoras Tiramos pronobús A todo Tíos ¿Vale? Seguimos avanzando Recordar Estoy gastando Muy pocas APM Es fácil Esto es lo que sois Capaces de hacer Fijaros que se nos está Acumulando el mineral Es normal que se os acumule El mineral No sabéis jugar Estáis aprendiendo a jugar ¿Vale? Así que no os preocupéis Por eso Seguís haciendo pylons Pero ¿Cómo se soluciona El problema del mineral Amigos? Muy sencillo Se soluciona muy sencillo Haciendo gates ¿Vale? Hacemos el cuarto El sexto gas Seguimos haciendo obreros Fijaros aquí arriba Hicimos otro pylon más Aunque tenemos justo Estos pylons por aquí Y empezamos a hacer gates ¿Vale? Recordad que vuestra salida Nuestro ejército Va a constar De fanas carga Y stalker Pero la idea De que estéis jugando así Amigos Es básicamente Que os familiaricéis Con el juego Y con el juego A macro Es muy fácil Y de verdad Que merece muchísimo La pena Para ir subiendo Poco a poco Fijaros que Lo único que vamos a hacer Es fanáticos Y stalker Pero solamente con eso Compañeros Junto con las mejoras Y la tecnología Del blink Y de los fans Carga Solo con eso Os va a dar Para subir a diamante Sin ningún problema Sin ningún problema ¿Vale? Da igual contra quien juguéis El pvp Ya sabéis que se abre De otra manera Pero contra Las otras terrazas Muy importante Amigos Tener siempre La producción Constante ¿Vale? Intentar eso Bueno estoy haciendo spam Sin querer Tengo el tic De hacer spam Podemos ir haciendo ya Cuatro bases Muy importante El observer Vimos un poquito Correa la situación Y en cuanto tengamos El 2-2 Va a ser el momento En el que nosotros Nos vamos a lanzar Al ataque ¿Vale? En principio No hace falta Coger tanto gas Para esta salida ¿Vale? Pero bueno Es que quiero Que lo invitéis todo Quiero que vayáis Dándoos cuenta Vosotros también De la situación Vamos a hacer aquí Movemos el observer Porque aquí ya no nos hace falta Ya que tenemos visión Gracias a la nueva base ¿Vale? Hacemos si queréis Otro observer Y en cuanto Tengamos el 2-2 Ya os digo La transición Que podemos hacer Contra Terra En esa High Templar Porque nos va a sobrar Mucho Vespeno Fijaros lo que se viene Por aquí Gracias a eso Lo vemos Vamos para allá Rápidamente Hacemos más Stalker aquí Y vamos a ver Si conseguimos la defensa Fijaros Muy atentos al minimapa ¿Veis? Se acaba de asustar Este tipo Porque he llegado Con los Stalker Para defender Lo bueno de jugar Lo bueno de jugar Con Blink ¿Vale? Lo bueno de jugar Con Blink Es que tenemos Esa movilidad Contra Terra Necesitamos esa movilidad Siendo Protos Es fundamental Por eso os estoy diciendo Que pongáis Siempre que podáis El Blink Lo primero Seguimos haciendo obreros Recordad que tenemos Unos 75 obreros Más o menos Mejoramos las Storm Para el futuro Y ya Vamos a tener ya Como veis Directamente El 2-2 Así que ya podemos pensar En ir al ataque ¿Vale? Ponemos el 3-3 En producción Con Cronobus Sin problema Y F2 Botón derecho A Hacia delante Como si no hubiera Un mañana Hacemos un pequeño Translucio de obreros Aquí Como veis Estamos en Overbooking No nos hace falta Más Vespeno De momento no lo cogemos Le damos Cronobus A todo Vale A las mejoras Y a todo Y ya es botón derecho A Y en esta situación De partida Pulsamos aquí Directamente Y yo Es que no voy a manejar Nada Solo lo vamos a ver ¿Cómo puedes hacer Para mejorar Un poquito el bling? Sí O sea Para mejorar Esta situación Pues nada Simplemente Hay que hacer bling Como veis Tiene full tank Hemos perdido Los fanáticos No vamos atrás Los stalkers Es lo caro ¿Vale? Lo caro de esto Es todo caro En protos Pero los stalkers Son muy caros Entonces En el momento En el que los fanáticos Mueran Los stalkers Se van para atrás Hemos hecho Ya el primer ataque Hemos visto Que el jugador Terran Vamos a hacer Un poquito Un poquito De scout Hemos visto Que el jugador Terran Está Encerrado en su base Tiene solamente Dos bases Por lo tanto Hacemos aquí Otros once Once fanáticos ¿Veis? La producción Que sea más o menos Constante Nos va a empezar A sobrar de todo Y si queréis Podemos hacer El siguiente ataque Cuando Tengamos el Tres Tres ¿Vale? Bueno Pues como veis Aquí está otra vez Él nos está viendo No tenemos cronobus Porque estoy consumiendo Todo el rato el cronobus Eso es bueno A ver No tener cronobus Es algo positivo ¿Vale? Tiene que mantener Siempre la energía Lo más abajo posible De todos vuestros nexos ¿Vale? Bueno Pues nos vamos a lanzar En cuanto tengamos El tres tres Que queda poquísimo Ya está Ya lo tenemos Ya tenemos El ataque Nos está viendo Ya tenemos Una de las mejores Pues vamos Para adelante Los fanáticos Nos van a ayudar A tanquear ¿Vale? Seguimos haciendo aquí Esto es importante Damos fisión Y blinga ahí arriba Ya está ¿Veis? Y nos sobran muchos recursos Habría que adecuar Un poquito El acento de producción Pero la gracia Es que tenemos El tres tres En Tenemos el tres tres Y esto es de chico Entonces ¿Qué pasa tíos? Pues que esto Vamos a intentar Ir haciéndolo Siempre Sobre todo Contra CERC Y contra Terra Vale Lo que pasa es que ahora Me he pasado de APMs Era un oro tres El rival He hecho 88 APMs Porque es que sin querer Hago spam Es una cosa que tengo Que me sale sola Un Terran Yo voy a repetir Voy a repetir Porque es que es lo que quiero Que se os meta en la cabeza ¿Vale? Entonces esta es la idea De como quiero que juguéis Por lo menos al principio Y cuando empecéis a dominar Ya el juego Ya podéis cambiar Hacer otras cosas Hay otras unidades Pero tenéis que entender El juego Y así se entiende muy bien Lo primero es entender La macro La economía Mejoras, unidades Producción constante Dicimos good luck Y lo primero que hacemos Es un obrero Si os hace tiempo Os separáis así un poquito Control 4 en el nexo Y estamos jugando Contra un Terran En este mapa En este mapa Podemos cerrar aquí Si os fijáis Mirad Cuando hay unas rayitas Azules Indica por donde Puede pasar el Reaper ¿Vale? Entonces podéis Directamente Poner aquí un Pylon Y nos vamos a hacer Scout Y mientras tanto Seguimos Mientras tanto Seguimos Mandamos ya rápidamente Ya tenemos un poquito Más lejos esto Hay que mandar antes El obrero ¿Vale? Hacemos directamente La gate Volvemos atrás Volvemos aquí Hacemos un pequeño Cronobut Hacemos un obrero adicional Y en cuanto podamos Ponemos el Vespen Control 2 En los obreros Control 1 En la sonda que scautea Y control 4 Y control 4 En el nexo Vamos a ver aquí Directamente A ver que ocurre Una cosa que podéis hacer Es molestar Por ejemplo Mucho aquí ¿Vale? Leis al A Y molestáis Ya le estáis creando Un pequeño problema Al Terran Siempre que podáis Tenéis que molestar Y dar por culillo ¿Vale? Siempre que podáis Entonces Le rompéis esa sonda Y os venís aquí Con el Shift Os movéis aquí Para ver un poquito Qué es lo que tiene Estamos viendo Que este jugador No tiene ninguna barraca Nosotros No vamos a hacer Rus Ni nada de eso Simplemente vamos a jugar Estándar Y para jugar estándar Hay que hacer ya El núcle cibernético Control 3 Y inmediatamente Hacemos aquí Un pylon adicional Seguimos con los obreros Y hemos visto Que no tiene barraca Es posible que sea un proxy Tampoco tiene gas Así que puede ser Que este jugador Nos esté haciendo Un proxy Es muy posible ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí Nos quedamos aquí Aunque nos esté haciendo Un proxy No pasa nada Nosotros jugamos Igual O sea Con un par Aunque nos maten Da igual Con un par Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Claro Tenemos de aquí esto ¿No? Cuando nos busteamos Un stalker Le damos aquí Rápidamente Y lo que hay que hacer aquí Es un pylon a mayores Porque ese posiblemente No lo quiten No cancelamos aún la base Porque es tiempo que tenemos Nos está haciendo un bunker Entonces lo que vamos a hacer Directamente Es venir aquí Y quedar aquí Utilizamos los obreros ¿Vale? Utilizamos los obreros Fijaros Muy importante Esto que estoy haciendo Disparáis A los trabajadores Y con los obreros Os ayudáis a defender ¿Vale? Hacemos otro Otro cronobus Para otro Fijaros que nos está haciendo Un proxy importante ¿Vale? Os quedáis aquí Con el stalker Y nos vamos a recoger Seguimos haciendo obreros Ponemos aquí más No hemos cancelado Lo de la base Como veis Os he dicho Con un par Pues Casi lo digo Hacemos aquí Una batería de escudos Hacemos una batería de escudos Y vais a ver Lo por delante Que estamos Amigos En esta partida ¿Vale? Bueno entonces ¿Qué pasa? Tenemos el vespeno Vamos a empezar ya Con nuestros edificios De siempre Y son El consejo ¿Vale? El consejo Y la robótica Seguimos haciendo obreros Y estos dos stalkers Pueden ir a la expansión Del terran Para ver un poquito Y molestarle Ahora nos toca a nosotros Dar por culillo Igual que lo he intentado Pues al revés Ponemos la robótica Muy importante Control 3 en la robótica Seguimos con los obreros Podemos hacer cronobus Tenemos dos stalkers Con vida ¿Vale? Control 1 en los stalkers Para tenerlos más o menos ubicados Y nada Recordad siempre El número 4 Es donde tenéis el nexo Bueno donde vosotros queráis Y vamos a ver Que tiene este tipo aquí ¿Vale? Como veis Se está haciendo un búnker Le snipeamos Hemos llegado Incluso antes que Tiene que meterse Directamente en el búnker Tiene que repararlo No taquéis nunca El búnker que se repara O que el stalkers No muerto Vale Nos vamos Ya hemos hecho el daño Que queríamos Seguimos haciendo obreros Y ahora lo que tenemos que hacer Amigos Es un stalker adicional Hacemos el observer Hacemos el blink Cronobus al blink Y fijaros Nada más y nada menos Que por lo menos Dos gays adicionales Y nos vamos tranquilamente A por nuestra Tercera base Entonces El control 3 en la robótica Es lo que utilizo yo Yo os lo voy diciendo Mis controles Porque ya nos hace falta El control en la Seguimos haciendo observer Ya nos hace falta El control En las gates Puesto que Warpeamos a la W Tercera base Y un pylon Otro stalker Y seguimos con los obreros Vamos a empezar a coger En principio Esta salida Que estamos haciendo Amigos Se puede hacer incluso Con solamente 3 gases Incluso con solo 2 gases También se puede hacer No hace falta poner más gases Vamos a hacer la prueba Ahora sin gases ¿Vale? Para que veáis Mira lo que se viene Se viene un montón de tropa Bueno entonces Como se viene un montón de tropa Pues hacemos aquí Un pequeño Vale pues podemos manejar Seguimos así Hacemos un poquito de Unas cuantas materias de escudo Porque bueno A lo mejor no sabéis Como defender de esta cosa Y hasta recursos también en eso Hemos puesto más baterías Hemos reaccionado un poco A la situación Y ponemos Después de la tercera base Ponemos las forjas Recordar también eso Y volvemos para atrás Investigación completada Aquí vemos como está la situación Gracias al observer Aquí hacemos más obreros Pequeño transición de obreros aquí Y como veis La partida sigue Pero lo ideal O sea La gracia De todo esto Gente Es que vayáis Haciendo esto que estoy haciendo yo O sea Guard macro Mirad los recursos Mirad los recursos arriba Cuidado con el supply block Tenéis las mejoras Siempre constantes Con el tema de las mejoras ¿Vale? Pronobus a las mejoras Producción a tope Siempre que podáis Más gates adicionales Para tener siempre Puesto esto Pronobus a la mejora De los fans Carga Todo esto es tiempo Que ganáis Hacemos más obreros Y vamos a dejar aquí El tema Fijaros Vamos a tener como 60 70 obreros Con esto que tenemos Tres bases No vamos a hacer nada más Solo hacemos ejército Solo hacemos ejército Y nos vamos a ir al ataque Como veis tenemos Tres bases llenas Tres bases llenas Pero como no tenemos gases Nos hace falta Entre comillas Menos obreros Aquí tienen un par de suplis Está haciendo tanques Está transicionando Ahora mismo que ya es GG ¿Vale? Pero bueno Quiero que hagamos esto Con el 1 Por lo menos ¿Vale? Vamos a seguir produciendo Siempre mirando Arriba a la derecha Siempre que Para gastar el mineral Atentos al gas que tenéis Fijaros que estamos Solo con tres gases Pero bueno Están muy atentos Igualmente Seguimos haciendo stalker En cuanto tenemos disponible Hacemos algún Algún Pylon adicional ¿Vale? Se están haciendo Más y más gates Vamos a tener ya el 1-1 Fijaros Podemos seguir haciendo Más stalker Vamos a seguir poniéndonos Por aquí F2 Directamente A seguir aquí Más fanáticos Más fanáticos No se ha hecho proxy Así que recordad Que cuando alguien Hace proxy Ya de por si Está fastidiado Ponemos el 2-2 Las mejoras Que no se os olviden Seguimos haciendo De todo ¿Qué es eso? A una barraca Vale Pues hacemos Más stalker Más de todo Todo el rato Y nos tiramos Directamente Vamos a utilizar Botón izquierdo En los stalker Para ir utilizándolo bien Vale Tenemos el blink Un pequeño blink No se necesita mucho La visión Muy importante La visión de aquí arriba Nos acercamos Con los stalker Para intentar Sniper el tanque Bueno Si no me equivoco yo Blink Aquí estamos Ya está Es que no hay nada más Que hacer No hay Nada más Que hacer De hecho que yo Está reparando el terra Lo está intentando Pero se ha quedado Muy atrás Económicamente Subir el order No es para nada efectiva Y esto es Un GG Y seguimos subiendo Seguimos poco a poco Subiendo Estamos a punto De subir a oro Nos han puesto Ahora un oro 2 Como veis Y vamos a volver A jugar Que interesante ¿Verdad? Este juego Realmente es Coherencia Más adelante En ligas mayores Ya no solo Hace falta La coherencia Sino exactitud En la bill order Y habilidad En el manejo De las tropas Bueno a ver si Por un casual Nos emparejan Contra un Zerk Y podemos ver Un poquito La situación Contra una raza Diferente No es un Protoss Bueno vamos a recordar Como se juega El PvP También vale Ahora hay dos maneras De jugar el PvP Inmediatamente Ponemos el trabajador Separamos Control 4 Control 2 En los trabajadores Y vamos a hacer El primer pylon Directamente Directamente aquí Vamos al Scout Muy importante Ir al Scout Siempre con el primer pylon Siempre que podáis Después del primer pylon ¿Vale? Mi perrita está Mirando por la ventana Mientras se Desladra A ver Un segundito Bueno ya tenemos Directamente El pylon Disponible Cronobus Y hacemos El gas Estamos yendo al Scout Control 1 En el Scout ¿Vale? Control 4 En el Neso Recordad Es que yo soy un pesado Pero es que Es lo que tiene Cuando estás aquí Vemos un poquito Mira podemos darle a la P Shift Y patrulláis Esta zona Y ya no os tenéis que preocupar De nada Cogemos el segundo Vespeno Vale Hacemos la segunda Gate Que sepáis Que se puede jugar Una Gate Expa ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacer esta salida Que es con doble Gate Se puede hacer eso Gracias a que ahora Tenemos La posibilidad De hacer Voids Entonces Que lo sepáis Cogemos más gas Hacemos el segundo Pylon aquí también Por ejemplo Que mona mi perrita Quiere salir a la calle Bueno pues Vemos el núcleo cibernético Lua Lua A ver Un segundo Bueno Estamos viendo todo el rato ¿Vale? Fijaros Tenemos ya Hacemos dos adeptas Hacemos dos adeptas Con cronobus He gastado Uno de los cronobuses De más No tiene que haber gastado El segundo En sondas Hacemos aquí Un pilón Para ya La futura expansión Yo voy a enseñar Un ataque Que os va a hacer falta Multitasking ¿Vale? Para este ataque Pero quiero que lo veáis Porque es fácil de hacer Yo nunca lo hago La verdad Pero hay que hacerlo Habría que hacerlo Vale Hacemos una batería Bueno Más que la batería Lo que vamos a hacer ya Es directamente La robótica ¿Vale? Robótica Los primogénitos Perseverarán A la gloria Fe Ante el miedo Vale Hacemos un Seguimos haciendo obreros Ahora sí que sí ¿Vale? Hacemos una batería aquí Por si acaso Nos quieren colar el oracle Que va a ser muy común En vuestras ligas Esa batería sirve para defender Yo os digo Todo con lógica Y tenemos tres adeptas Normalmente esta ataque Se hace con dos Pero bueno Muy importante es que tengáis El control 4 siempre bien Para ir haciendo obreros A la vez que hacéis esto Que vamos a terminar Utilizamos la habilidad Para ir aquí La habilidad de las adeptas Y snipeamos Mantener posición Simplemente mantener posición Tener mis manos Ya tiene un problema El jugador pro 2 Seguimos haciendo obreros Estamos expandidos Es que es Hoy os digo amigos Es muy sencillo En ligas bajas Es sencillo Las cosas con coherencia Se consiguen fácil Lo que pasa es que Es sencillo entre comillas El que no sabe Es como el que no ve Simplemente hay que conocer Un poquito La coherencia de este juego Económica Macro gestión Micro gestión Como se mueven las unidades Los atajos Un poquito Un poco todo Vale Yo sé que es complejo O sea dentro de que es fácil Es complejo Entonces tampoco quiero Abrumaros Con mucha historia Os he tenido Fijaros No da tiempo Ni a tener APM Ni con el spam Bueno Pues amigos Hemos visto 3 partidas hoy En este tutorial Hemos aprendido Un poquito A jugar macro Contra Terran Hemos jugado Un poquito agresivos Contra protos Con ese doble gate Con adeptas hacia el ataque Y como veis Nos sirve muy bien Haciendo una serie De cosas muy básicas Nos va muy bien En el ladder ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado este vídeo Compañeros Un pequeño like Y un comentario Me encantaría Fuerza llenura a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!